Música Música Si sus ojos miraran con piedad, comprendieran lo que sufra cuando Se entregaran a mis brazos a gozar, para que por ellos calmaran mi penar Música Si viera a besarla y a acariciarla, quisiera que estuvieramos juntitos los dos Música Yo he ganado de alcanzar el buen jardín, encontré una joven más hermosa que una flor Con su aroma de robar mi corazón, el chico y cariño en la serie de la mar Música 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 Música